A ver vamos a ver que trae, que trae, todos únicos, chingue su madre, vamos a abrir uno Suerte, un verde, un verde, un verde Por favor, please, Angermain, please Angermain Si, 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 si Por fin me salió un verde, por fin, mi primer verde, me salió por fin un verde, me salió por fin un verde, me salió por fin un verde. Esperen, oh, tiene súper retraso esta mierda, hola Urco, ¿cómo estás? Muy bien, Mr. Robert Scat, súper bien, ¿ya vieron? Cross en verde, sí, ya sé, güeyes, ok, inviertos a... Cross en verde, sí, ya sé, güeyes, ok, inviertos a...